Bueno, vamos a continuar con el ejercicio Y el paso a seguir es Después de tener la ilustración en admin Es exportar un FWS Luego vamos a pasar a Photoshop En Photoshop vamos a hacer la ilustración de fondo Y una vez terminada esta ilustración Vamos a ir a After Effects Donde vamos a realizar la composición Entonces en After Effects vamos a importar El SWF que vamos a exportar desde anime Y el archivo de Photoshop Con la ilustración de escenario Entonces eso es lo que les voy a mostrar ahora Continuamos con la segunda parte del ejercicio Lo que vamos a hacer ahora es preparar el archivo Para exportar la película que vamos a utilizar En After Effects Entonces lo que voy a hacer es Primero una copia del archivo Para conservar pues el original A esa copia lo que voy a hacer es eliminarle La capa del boceto Y dejo solamente la capa de dibujo y de color Si quieren pueden renombrar las capas Para pues tener un poco de orden Allí Entonces Yo aquí renombro las capas Y listo El siguiente paso puede ser acomodar Ajustar El tamaño de las imágenes Para eso entonces activo Editar múltiples cuadros Y apenas activo la herramienta En la parte superior aparecen unas barritas Lo que hago es que desplazo las barras Para abarcar todos los fotogramas Que quiero editar Y me doy cuenta Porque pues todos los cuadros Van a aparecer en el lienzo ¿Sí? Comando A para seleccionar Corro en la posición que necesito Donde esté la imagen Escalo ¿Sí? Me debo asegurar Que todos los cuadros Estén seleccionados Para que él aplique la transformación A todos los cuadros Ajo En la posición que necesito La imagen Y listo Desactivo Finalmente La opción de editar Múltiples cuadros Lo que voy a hacer aquí ahora Es Modificar el tamaño del lienzo Voy a dejarlo De 1080 por 1080 Como para optimizar el espacio En blanco Que va a tener Y lo último es Eliminar El cuadro 9 Si recuerden que El cuadro 9 Lo creamos Como una copia Del cuadro 1 Y lo creamos Pues para poder tener Un cuadro de referencia Para sacar El cuadro 8 Que era la mitad Entre el 7 y el 9 Entonces al final Lo eliminamos Para que Al generar el ciclo Pues no se genere Una pausa maluca En el movimiento Revisamos Pues que todo esté bien Que el ciclo Pues se vea Como Que estén Los fotogramas Que son Que sean las capas Y exportamos Vamos a archivo Exportar Damos Damos en película Buscamos la carpeta Donde queremos Guardar el archivo Y listo Y listo Le damos el nombre Que queremos Escogemos como formato SWF Y le damos Guardar Y listo Entonces ya queda De la película SWF Y ese archivo Es el que vamos Luego a utilizar Para generar La composición En After Effects Entonces aquí Ya terminamos La parte de animación El paso a seguir Es hacer la ilustración Desde Photoshop Y ya con Esta película SWF Y con el archivo De Photoshop Es que vamos A ir a After Effects A generar La composición Del plano Bien Entonces Vamos a hacer La ilustración Vamos ahora Con la ilustración Del escenario Voy a crear Entonces en Photoshop Un archivo De 3840 Por 1080 De alto Aunque el formato Es más largo Que el formato De pantalla Que vamos a trabajar Que es de 1920 Por 1080 Lo hago con Estas dimensiones Para poder Luego en After Effects Hacer movimientos De cámara Entonces eso me obliga Que la ilustración Sea un poco más larga Para poder Mover Pues el espacio Y esa ilusión De movimiento De cámara El video está acelerado Simplemente Lo que quiero aquí Es mostrarles Rápidamente Como se hizo La ilustración Una ilustración Muy sencilla La idea aquí Es conservar Las capas Para luego Esas capas Poderlas cargar En After Effects Y poder jugar Y poder jugar También un poco Con la profundidad Del espacio Entonces bueno Mientras el video Avanza Lo que Están escuchando Es Café de Anatolia El enlace El enlace Lo dejo En la descripción Entonces Genero Las capas Aquí pues Empiezo Pues con Las texturas Que van a Y luego Ya empiezo A hacer La La ilustración Pues del resto Del espacio Si es algo Muy simple Son Simplemente Colores planos Y manejo Pues de diferentes Tonos Pues para Generar Un poco Esta idea De profundidad Entonces una vez Ya se tienen Las capas Listas Pues bueno Se hacen Los ajustes De color Que se quiere También Si quieren Trabajar Esta ilustración En Illustrator Lo pueden hacer O en cualquier Otro programa De ilustración Lo importante Es que puedan Exportar Bien sea Formatos PSD O Formatos PNG Pues que les Permita Conservar La transparencia Y poder Pues luego Jugar Con Estos niveles De capas Entonces una vez Lista la ilustración Para finalizar Lo que hago Es Pues Nombrar Las capas Y darle Para poder tener Un orden Luego cuando esté Trabajando En After Effects Y listo Guardo el archivo En la carpeta Donde va a estar El proyecto Y ahora paso El siguiente paso Que ya va a ser La composición En After Continuamos Ahora con La composición En After Effects Con la ilustración Que hicimos En Photoshop Y la animación De Aimee Entonces nos vamos A archivo Importar Archivo Seleccionamos Seleccionamos Luego el trabajo Con esas capas Vamos a importar Como es un archivo De Photoshop El abre Esta segunda ventana Aquí Confirmamos Pues que la selección Sea de esta composición Conservar también De capas Y le damos A aceptar Vamos entonces Que se crea Una composición Si damos Doble clic En el área De trabajo Pues vemos La ilustración Y en la línea De tiempo Pues vamos a ver Las capas Que trabajamos En Photoshop El paso A seguir Es modificar El formato De pantalla Entonces me voy A composición Voy a ajustes De la composición Y cambio Entonces el ancho De 3840 Pongo 1920 Y vemos Que estas dimensiones Corresponden A este formato HDTV 1080 2997 Entonces Además Del formato De pantalla Pues la velocidad De fotograma Va a ser 2997 Y en duración Vamos a darle 10 segundos Esto lo podemos Modificar luego Cuando estemos Trabajando En la animación De los elementos Del escenario Listo Ahora voy a importar El personaje Entonces en este caso Voy a dar doble clic Aquí en la pestaña De proyecto Selecciono El SWF Voy a escoger Material de archivo En este caso Y lo voy a importar Listo Luego entonces Lo que hago Es que arrastro Esa película A la línea De tiempo En la capa Pues donde Corresponda Y bueno Entonces si Reproduzco acá Vemos que El personaje Desaparece Después de Después de hacer El ciclo Pues que habíamos Animado Yo necesito Que ese ciclo Se repita Las veces Que sea necesario Para completar La duración De la composición Entonces para Hacer eso Me voy A la pestaña De proyecto Selecciono El SWF Le doy clic derecho Le doy a Interpretar Material de archivo Principal O control Al G Y en esa ventana Voy a la última opción Donde dice Bucle Y ahí indico El número De repeticiones En este caso Voy a dar 15 repeticiones Y le doy a aceptar Listo Entonces vemos Que la barrita Ya se estira Lo que tengo que hacer Aquí es Donde cambia el color Dar clic Ven que cambia el cursor Entonces doy clic Y arrastro Para Ya poder tener El personaje Caminando Durante los 10 segundos Que dura La composición Entonces hago la prueba Y listo Entonces Ahora Ya tengo Los elementos Del fondo Y el personaje Animado Ahora voy a hacer Propiamente La composición Que es Acomodar Los elementos En el plano Entonces despliego Las propiedades Del personaje En After Effects Cada capa Tiene unas propiedades Básicas Que están Agrupadas En transformar En este caso Simplemente Voy a manipular Posición Y escala Entonces yo puedo Manipular Directamente En los valores Que aparece A la derecha De la propiedad O puedo manipular Los controles De capa Que son los puntos Que aparecen Alrededor De la De la imagen Entonces puedo Si quiero escalar Puedo Seleccionar La capa Y luego Con Shift Y clic Pues Escalo O bueno O si quiero Si quiero hacer Más preciso Entonces Pues Ingreso el valor Que quiero O puedo dar clic Y arrastrar Para modificar Esos valores Entonces serían Como tres formas Para hacer Esa 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 Manipulación Pues de la capa O sea Dar clic Y arrastrar Dar clic Y ingresar El valor O directamente En En el área de trabajo Entonces para animar Activa el cronómetro Que está a la izquierda Del nombre Me doy cuenta Que se activa Porque se pone En color azul A la izquierda Aparecen Unas flechas Que me sirven Para saltar Entre fotogramas Clave Y en la mitad Un diamante azul Que me indica Que en el fotograma Donde estoy trabajando En este momento Si vemos la línea de tiempo Hay un cuadro clave Entonces vemos El diamante En esa posición ¿Sí? Entonces la clave Es poner el lector Al inicio Activar el cronómetro Y ya vamos a ver El cuadro clave Entonces el paso a seguir Es mover el lector Hacia el final Hacia el segundo 10 En este caso Y luego Desplazar el personaje Cuando desplazo Como ya está activado El cronómetro De forma automática Se va a generar Un cuadro clave Entonces vemos Que en el último cuadro Está el cuadro clave Hago la prueba Y vemos entonces Que ya el personaje Se desplaza De lo que se trata Ahora es de jugar Con la velocidad De ese movimiento Entonces Si veo que El desplazamiento Es muy lento Pues lo que tengo que hacer Es acercar Esos cuadros claves Selecciono el último cuadro Y lo arrastro Hacia la izquierda Para acelerar Ese movimiento Entonces entre Más cerca Estén los cuadros Más rápido Entre más cerca Estén los cuadros claves Más rápido Va a ser el movimiento Entre más separados Más lento Va a ser el movimiento Entonces Voy a correr Ese cuadro Aquí Al segundo 6 Y voy a hacer La prueba De movimiento Entonces Pruebo Y veo entonces Que el personaje Se desplaza Un poco más rápido Y de pronto Pues Mejor O sea mejor así Vemos entonces Que cuando llega Al segundo 6 Ya se va a quedar quieto Porque no hay otro Cuadro clave Que indique Hacia donde Deba continuar El desplazamiento Entonces Eso se convierte En una cola Que tengo que eliminar Entonces Para eso Voy Aquí a la línea De tiempo En esta zona gris Esta zona gris Que ven Seleccionada Es Como la duración De la composición Y las barritas azules Me indican El inicio Y el fin De esa composición Entonces Lo que hago Es que muevo La barrita azul Al último fotograma Al último fotograma Clave Con Shift Puedo ajustar Ese Y Sobre la zona gris Doy clic derecho Y le doy Separar Composición Del entorno de trabajo Entonces Eso ya me recorta La composición Y ya entonces En lugar de 10 Ya va A durar 6 Segundos Entonces Hago la prueba Nuevamente Y pues veo Que el personaje Ya se desplaza La velocidad Que quiero Voy ahora Voy a sacar El personaje De plano Porque realmente Lo que quiero Es que Entre y salga De plano Entonces Voy al fotograma Inicial Y desplazo Y desplazo El valor En X Hacia donde Necesito Que se mueva Recuerden que Ustedes pueden O modificar Los valores O dar Clic Y arrastrar Sobre el valor O sobre el área De trabajo Pues manipular La imagen ¿Sí? Entonces acá Voy al último fotograma Y arrastro A la derecha Para sacar De plano Y listo Entonces Cerramos acá Y vamos a Hacer la prueba De movimiento Pero entonces Antes lo que quiero Voy a Generar el movimiento De estos otros elementos Del escenario Que van a tener Un movimiento contrario ¿Sí? Entonces Despliego las propiedades De la capa Me voy a posición Y activo El cronómetro De posición Muevo Como va a ser Un movimiento contrario Entonces en esta posición Inicial Muevo un poco Hacia la derecha Voy al final De la línea De tiempo Y muevo Hacia la izquierda Un poquito Listo Y lo mismo Con esta otra capa Despliego Las propiedades Selecciono Posición Ubico Pues el Elector Al inicio Activo De cronómetro De posición Desplazo Hacia la Hacia la derecha Me voy Hacia el último cuadro Hacia el segundo Seis Y desplazo Hacia la Izquierda Me doy cuenta Que se desplace Porque Vemos que Aparece una trayectoria En la imagen En la imagen Y listo Mientras el personaje Va a la izquierda A la derecha Los elementos De la neblina Van en sentido contrario Entonces ahí ya tengo La prueba de movimiento Y listo Entonces de esta forma Ya completo El primer plano El personaje Atravesa el plano Y la neblina va a contraria Una capa se mueve un poquito Más rápido Que la otra Listo Ahora Viene el segundo Paso Que es Crear una nueva Composición Lo que voy a hacer Es que En esta segunda Versión El personaje Va a estar en la mitad De la pantalla Y lo que se va a mover Son Los elementos Del escenario Entonces me voy a Composición Nueva composición O control N Me aseguro De seleccionar El formato HDTV 1080 29 97 Reviso Pues que Las propiedades Del formato Sean las Correctas Y le voy a Aceptar Entonces creo Una composición En blanco Lo que voy a hacer Ahora es Arrastrar Esos elementos Que ya importé Previamente A esa nueva Composición Entonces Despliego La carpeta Donde están Todas las Las capas Del Primer fondo Que traje Y las voy Acomodando De acuerdo Pues al Orden Que están Entonces El fondo Las montañas Esa silueta Del bosque De la selva Y la La capa Del piso Y Las dos Capas De neblina No voy a Traer La La retícula Del piso Porque como Es el piso Que se va a mover Entonces Esa retícula Tendría que Tener Movimiento Entonces Simplemente Voy a Traer El color Y ya Con eso Voy a Hacer la Composición Entonces Cuando arrastro Pues todos Los elementos Van a Quedar Centrados Lo que Tengo Que Hacer Ahora Es Pues acomodarlos Como Estaban en la Ilustración Entonces Vamos a Ver que Yo puedo O desplegar Todas las Opciones De Transformación O Seleccionar Una Propiedad Puntualmente ¿Sí? Entonces Para eso Voy a Utilizar El teclado Entonces Si presiono Una tecla Se va a Activar Una De esas Opciones Entonces Puedo Presionar P Para Activar Posición Con T Activo Opacidad Con R Activo Rotación Y con S Activo Escala ¿Sí? Entonces Aquí Como voy a Manipular La posición Presiono P Y Manipulo Pues la Posición En Y Que es La altura Y voy Acomodando Pues Donde Corresponde Entonces Selecciono La capa Presiono P Para Activar Posición Y Muevo Muevo La capa Y así Entonces Con todas Las demás Selecciono La capa Presiono P Para Activar Posición Y Desplazo En el Valor Que Corresponde En este Caso Es en Y Porque Estoy Modificando Las alturas De los Elementos Y bueno Entonces Así Con las Otras Capas Que Quedan Faltando Selecciono La capa Presiono P Y Modifico El Valor Y Pues Me voy Asegurando En el Área De Trabajo Que La Composición Quede Como Necesito Que Se Vea Listo Bueno Entonces Ya Tengo Acá Ya Tengo Aquí La Composición Ahora Voy A Arrastrar La Animación Y Listo Entonces Con Teclado Yo puedo Activar Una Posición Puntual Y Si quiero Cargar Otra 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 Opción Con Shift Y la Tecla Que le Corresponde Entonces Presiono P Para Posición Y Shift S Para Activar La Escala Entonces Ya Tengo Esas Dos Esas Dos Opciones Escalo A Ponerlo Al 80% Y Lo Ubico Pues A La Altura Que Necesito Y Listo Entonces En Este Segundo En Esta Segunda Versión Del Ejercicio Voy Es A Manipular Voy Es A Desplazar Los Elementos Del Escenario Entonces Voy A Seleccionar Lo Que Voy A Mover Estas Capas Que Están Juntas Lo Selecciono Con Shift Y Estas Que Están Más Separadas Con Control Listo Con Las Capas Seleccionadas Voy A Presionar P Para Que En Todas Se Active La Opción De Posición Y Voy Activar El Cronómetro Y Como Todas Las Capas Están Seleccionadas Se Va Activar En Todas Las Demás Listo Ya Tengo La Posición Inicial Recuerden Antes De Activar El Cronómetro Ubicar El Lector En El Fotograma Cero Si Pueden Activar La Reticula Para Componer Y Listo Entonces Voy Capa Capa Modificando La Posición Posición Inicial Desplazo En Este Caso El Movimiento Va A Ser De Derecha A Izquierda Y Las Capas Que Están Arriba Se Van A Mover Más Rápido Y A Medina Que Voy Bajando Haciendo Que Ese Movimiento Sea Más Lento Para Generar Una Ilusión De Profundidad Voy Hacia El Final Voy A Segundo 10 Y Desplazo Hacia El Otro Lado Recuerden Que Cuando El Cronómetro Está Activado Al Desplazar La Imagen Ya Se Va A Generar De Forma Automática Un Cuadro Clave Listo Voy A La Siguiente Capa Ubico El Lector Al Inicio Desplazo La Imagen A La Posición Que Necesito Que Este En Este Caso Se Va A Mover Se Va Desplazar Menos Que La Primera Voy Hacer Final Al Segundo 6 Y Desplazo La Imagen A La Posición Que Necesito Listo Voy Ahora Con La Capa De La Silueta De La Naturaleza Desplazo La Este Desplazamiento Va A Ser Más Un Poco Más Corto Más Lento Se Va A Ver Cuando Estemos Reproduciendo Voy Al Final Y Listo Por Último Las Montañas Estas Se Van A Mover Va A Ser Menor Pues El Movimiento Me Ubico En Fotograma Cero Desplazo Hasta Donde Necesito Voy Al Último Fotograma Y Desplazo Hasta Donde Necesito Ya Con Esos Dos Cuadros Clas Se Genera La Interpolación Y Listo Ya Hago La Prueba De Movimiento Y Vemos Como Nos Queda Como Nos Queda La Animación Y Listo Ya De Esa Forma Ya Tenemos Los Dos Planos Uno Donde El Personaje Va Atravesar De Izquierda A Derecha Y El Otro Donde El Personaje Va Estar En La Mitad Y Lo Que Se Va A Desplazar Es El Escenario Listo Entonces Lo Que Vamos A Hacer Ahora Es Exportar Estas Películas Para Luego Ya Continuar Con El Proceso Entonces Para Exportar Primero Voy A Renombrar Estas Dos Composiciones Doy Clic Derecho Cambiar Nombre Este Va A Ser El Plano Uno Listo Y Este Va A Ser El Plano Dos Clic Derecho Cambiar Nombre Y Escribimos El Nombre Que Corresponde Listo Ahora Entonces Voy a Seleccionar El Plano Uno Y Voy a Exportar Me voy a Archivo Exportar Añadir A cola De Procesamiento Entonces En la Parte Inferior Se Abre Esta Pestañita Cola De Procesamiento Voy a Modificar El Módulo De Salida Simplemente Voy a Escoger El Formato Que Va A Ser Quick Time El Codex Voy a Dejarlo En Animación Porque Necesito Un Video Con Buena Calidad Y Desactivo El Audio Lo Voy a Aceptar Y Luego Entonces Indico En Que Carpeta Quiero Guardar Mi Archivo Y El Nombre Que Quiero Darle El Toma Como Nombre El Nombre Que Se Le De A La Composición O Yo En Esta Opción Puedo Cambiarle Y Darle Otro Nombre A Esa Película Que Voy A Exportar Guardar Ahora Se Exportar Añadir A Cole De Procesamiento Y Configura El Módulo De Salida Aquí En Nuevo Formato Quick Time Codec Animación Salida Audio Desactivada A Aceptar Y La Carpeta Donde Voy A Guardar Espera Un Listo Y Listo Ya Selecciono La Carpeta Le doy El Nombre Le doy Guardar Y Listo Le doy Procesar Entonces Ya Se Va A Demorar Lo Que Lo Que Tenga Que Demorarse Depende Mucho También Como De La Máquina Que Se Tenga Pues Para Hacer Render Y Listo Entonces Mientras Termina Render Lo Que Están Escuchando Es Café De Anatolia Les Dejaré El Link Al Final En La Descripción Y Listo Entonces Ya Tenemos Las Dos Películas El Paso Que Vamos A Trabajar Ahora Es La Sonorización Entonces Vamos Nos Vamos A A Audition Y Ahí Vamos A Hacer Sonidos Para Luego Terminar En Premiere Ya Generando La Edición Y Exportando La Película Final Entonces Terminamos De Hacer Render Acá Y Listo Entonces Ya Vimos Cómo Generar La Composición Y Vamos Ahorita Entonces Ya Al Tercer La Parte Final Al Tercer Video Y De Esa Forma Entonces Ya Terminamos De Hacer La Composición Entonces Ya Vieron Cómo Puedo Importar After Effects Archivos De Photoshop Y Crear Composiciones A Partir De Las Propiedades De Este Documento De Photoshop También Vieron Cómo Puedo Importar Archivos SWF Y Aumentarles Como El Número De Reflexiones Que Necesito Para La Composición Que Estoy Trabajando Vimos Cómo Hacer Dos Variaciones Desde El Ejército De Caminata Y Ya Tenemos Entonces Las Dos Películas Para Continuar Con La Que Ya Va Hacer La Sonorización Y La Edición Final Entonces Vamos A Trabajar Primero En Audition Dos Sonidos Y Terminamos En Premiere Haciendo La Edición Y Montaje Entonces Nos Veamos En El Próximo Video